La obra número 21 de las 26 que tiene el listado del Plan Castelo y que arrancamos en el mes de febrero. Nos encontramos en Pomona, estas son una línea de alta tensión que une lo que es Pomona con la estación transformadora del Solito que vamos a construir y desde el Solito está Conesa. Dos objetivos, uno es la estabilidad eléctrica y el crecimiento que la localidad de Conesa necesita en cuanto a electricidad se trata, que lo normalizaríamos con esta obra. Y lo otro es la oportunidad de con esta línea de alta tensión hacer toda una zona de riego de todo lo que es el sector de Colonia Josefa y Negro Muerto. Aspiramos a unas 65.000 hectáreas bajo riego que es lo que queremos hacer punta que es la producción de pastura y alimento para los animales a raíz del boom que tenemos de ganadería en toda la zona de Valle Medio y sobre todo con la noticia esta de la exportación a Japón. La verdad que muy emocionado por la obra que se está haciendo que se va a hacer la abertura de los sobres y bueno, la verdad que para nosotros es mucho porque lo que es el Valle de Colonia Josefa, Castre y La Julia hoy va a tener corriente como para hacer toda la parte de riego, de bombeo, aparte de lo que es para las familias, no es cierto, pero el bombeo puede hacer producir las tierras buenas que tenemos todo lo que pertenece a Pomona hasta el solito, hacerla producir y bueno, van a haber mucho más fuentes de trabajo para la gente que hoy desgraciadamente no tiene, pero ya armando eso yo creo que se va a reactivar toda la economía. Es una obra que va a complementar la construcción de las dos estaciones transformadoras que ya han sido licitadas y para nosotros, para nuestra comunidad, es una obra largamente demandada y también que fue trabajada por distintas gestiones del gobierno municipal y que hemos logrado que a través del plan Castelo ya va a ser un hecho concreto, ¿no? Y para nosotros es muy importante porque va a significar la posibilidad de poder desarrollar muchas hectáreas de nuestro valle y también va a permitir que la ciudad de General Coneysa pueda estar interconectada a un anillado eléctrico que va, por un lado, a permitir un crecimiento y un desarrollo. Estamos trabajando para la conformación de un parque industrial, así que vamos a poder ofrecerle a aquellos inversores que quieran venir a radicarse a nuestro valle un insumo crítico importante como es el de la energía eléctrica.